Buenas familias, soy Jorge, bienvenidos al canal, bueno nuevo vídeo hablando de dispositivos económicos dentro del mercado tanto de segunda mano como de Aliexpress o cualquier comercio de Amazon, cualquier plataforma, cualquier distribuidor, cualquier tienda porque son los móviles más económicos que hay en el mercado, yo ya hice el vídeo del TCL 40 y bueno en este caso tengo este TCL 50, lo he pillado económico en el mercado de segunda mano como siempre suele costar entre 150 y 160 pavos, también tengo el Redmi 3C, esta es la versión que no tiene NFC y me costó creo que es en Aliexpress 78 pavos, o sea fijaros el precio que puede llegar a alcanzar estos dispositivos y este en el mercado de segunda mano está tirado de precios, se puede llegar a encontrar también en 80, 90 pavos yo dejaré el online de enlace de estos dispositivos por si queréis comprarlo y bueno antes que nada vamos a hacer el unboxing de este TCL 50 y ya más adelante haré el revisado pero para que no me estéis todo el día, que siempre me decís, que yo Jorge traete dispositivos que sean novedosos que sean nuevos, siempre son móviles antiguos que suelo traer en el mercado, que siempre suelo comprar en el mercado de segunda mano y son móviles antiguos de gamas altas, por ejemplo tengo el Mi 11 que lo he pillado súper barato y está a estrenar la verdad que me encanta el dispositivo, su pantalla, su sonido, su batería como siempre en el Mi 10 y Mi 11 son cortitas en el Mi 11 más todavía, porque no me da ni, está entre 4, 4 horas y media de pantalla muy poco pero es un gran dispositivo y digo bueno voy a pillar el TCL 50 está el modelo 550 XL que también me gustaría traerlo al canal pero bueno de momento vamos a ver este TCL sin más historias, espero que os guste y dentro vídeo fijaros yo compré este dispositivo, lo veis TCL como ha sido tu experiencia fijaros TCL 50 lo compré en 90 pavitos porque no lo encontraba, yo estuve a punto de pillarlo anteriormente en otra tienda que también estaba en 100 pavos y digo bueno venga ya que es un móvil nuevo y es económico pues voy a pillarlo así que bueno aquí lo tenemos caja de cartón, fijaros que pinta tiene 100%, directamente podrán decir que es reutilizable sabe todo, no daña lo que es el planeta jajajaja estamos destruyendo 100% el planeta así que bueno fijaros como viene la cajita, TCL está muy bien yo he vendido TCL el 40 ese, he vendido por lo menos sin exagerar los 10 dos de ellos, uno de mi hermana, se le rompió lo que es la pantalla también a mi sobrino también se la ha roto pero sin embargo tengo a mi compañero que se lo vendí y está con él sin protector de pantalla y lleva con él por lo menos pues un año y pico directamente de este modelo existiría tres variantes está el 50XL, el 50XE y el 50SE y este modelo en concreto fijaros 128 más 8 GB de RAM que en verdad son 4 pero a nivel de software podemos aumentarle 4 modelo 5G con procesador 6100 ahora veremos otros dispositivos que tienen este mismo procesador panel de 6,6 pulgadas de pantalla 90 Hz y 50 megapíxeles con una lente macro y con 5000 mAh de batería es pequeñito el dispositivo este modelo viene sin funda es una pega la verdad porque el 40SE si tenía funda lo veis no tiene funda y tampoco tiene cargador madre mía vaya desastre que directamente venga sin cargador vaya desastre que pena pero pena de verdad se están sumando a otras marcas y la verdad que el tema de que no tenga cargador es un auténtico desastre no tiene cargador ni funda yo lo flipo en colores vaya qué pasada tío que no traiga el cargador el dispositivo bueno vamos a sacarlo vamos a ver cómo viene cuánta construcción me gusta siempre en estos modelos de TCL independiente tenemos sonido estéreo fijaros cómo viene lo que es el modelo de cámaras muy chulo muy bonito mirad 50 megapíxeles híbridos está guapo el dispositivo pinta bien plástico como siempre fijaros ya de 3.5 USB tipo C vamos a ver si tenemos la posibilidad de poder aumentar el almacenamiento del terminal tiene gomita fijaros cómo tiene esa gomita contra polvo y agua eso está bastante bien que lo traiga directamente móvil económico y si podríamos ampliarle lo que es el almacenamiento obtener doble tarjeta SIM una cosa u otra se siente bastante bien vamos a ver si es sólido estéreo en cuanto a dimensiones tenemos 7.5 de ancho 16.4 de alto y otro 8.3 milímetros de grosor con un peso liviano de 183 gramos bueno deciros tenemos IP54 como os he comentado o sea que la gomita da ese detalle como que es contra polvo y agua tiene un certificado y está fabricado en plástico la pantalla es la misma que la de TCL40 así que voy a arrancarlo ahora vuelvo fijaros ya se ve lo que es esta pantalla IPS fijaros los marcos que tiene ya pensaba yo me puede llegar a gustar más el 40 TCL40 que se puede pillar también en 100 pavitos dejaré el enlace de los dos porque este modelo está el modelo 40 está en Amazon en 100 pavos así que dejaré el enlace que me puede gustar más no y viene con lo que es la funda y con el cargador que no traiga cargador y funda la verdad que flipo me parece sorprendente ya totalmente configurado actualizado no he quitado la pegatina trasera para que lo veáis con más detenimiento ya ha pasado un día desde que lo he utilizado para ver cómo se movía este dispositivo y fijaros la construcción para que veáis los detalles de esta fabricación en plástico bueno destacar ya detrás ya de 3.5 claro que son los auriculares ya directamente a día de hoy es inexistente y bueno vamos a hablar un poco de esta pantalla IPS con esta relación de aspecto 20 novenos y deciros también que tiene una resolución de 720 x 1600 vamos a ver desbloqueo facial y sensor de huellas antes ya está configurado sensor de huellas lateral no hace falta que lo pulses para que se desbloquee es automático la verdad y levantar para despertar para desbloqueo facial funciona bien mirad funciona bien directamente y bueno vamos a ver la resolución de esta pantalla es poca es corta pero bueno se ve bien tiene un pico máximo de brillo de 600 nits aproximadamente entre 400 y 600 no es nada del otro mundo es un móvil económico pero lo que sí llama la atención es el sonido estéreo es alto no de calidad máxima pero fijaros como se mueven pero fijaros como se mueven y como se ve en la pantalla ¿no? fijaros ángulo de visión no es el mejor en cuanto a visualización es un móvil económico pero bueno está ahí ¿no? es Full HD o sea es HD Plus perdón no es Full HD pero fijaros como va el terminal ¿no? fijaros los marcos tiene muchos marcos tanto arriba como abajo los laterales un pelín menos pero bueno está ahora mismo al pico máximo de brillo fijaros como se mueve ¿lo veis? brillo en 96% pero pues para que os hagáis una idea ¿no? fijaros como se mueve su launcher tiene pocos pocas aplicaciones ¿no? que vienen directamente desde la marca mira TCL Link son las aplicaciones que vienen del fabricante esto es para conectar a lo que es a otros dispositivos y creo que hay otra aquí para lo que es la visión ¿no? dimensación de imagen esto lo tiene todos los dispositivos de TCL y bueno son tonterías porque realmente el dispositivo ni mejora ni peora ni nada el móvil es como es es un móvil baratillo bueno en cuanto a fundas y protectores pues como estáis viendo 2,60€ 3€ protectores de pantalla 2€ bueno son precios que dejaré en el link de enlace lo bueno si se rompe la pantalla 23 pavos es lo bueno que tiene este tipo de dispositivo que es el gran aliciente que yo a lo mejor veo si queréis comprar este terminal para un adolescente y demás ahora os enseñaré lo que son las cámaras porque he grabado vídeos y fotografías para que veáis cómo se comporta y bueno la mejor funda que podéis comprar para esos adolescentes pues suele costar 3 pavos entre 2 y 3€ y creo que puede ser buena opción si tenéis si sois personas que no tenéis cuidado y que por lo mejor rompéis las pantallas ponense en ese caso sí creo que puede ser buen terminal un poco con el software del terminal vamos a entrar en ajustes para que veáis cómo se mueve no tiene doble toque en pantalla que estamos mirando para ver si se bloqueaba fijaros las posibilidades que tenemos pantalla de inicio configuración en el fondo de pantalla es configurable cambiar el fondo fondos animados que son los colores directamente dentro de lo que son todo lo que es el diseño que tiene de su software toda esa personalización notificaciones en pantalla de bloqueo mirad cómo se mueve todo la pantalla millón adaptativo tema oscuro apagar temperatura vivida tener refresco inteligente 90 Hz o 60 de momento la batería va muy bien siempre pasa con pantalla de GPS este tipo de características que un poco brille y demás pues el móvil te puede durar dos o tres días sin problema ninguno fijaros lo que es el sonido también es bueno es bueno de lo económico que es está bien tiene un buen sonido es alto no es de calidad pero bueno está bastante bien tenemos la posibilidad de tener subtítulos automáticos notificaciones botón y gestos está bastante bien el objeto en el dispositivo súper actual vamos a ver la actualización que me dio estamos con la versión de Android última versión de Android Android 13 vamos a verlo acerca del dispositivo Android 14 fijaros está actualizado se ve bastante bien como veis presentación que tiene ahora vamos a hablar del procesador de este MediaTek 6100 Plus a ver otros dispositivos que montan este mismo procesador y poco más que contaros en cuanto al software del terminal fijaros como se presenta todo lo que son dos widgets y también la configuración de la pantalla posibilidades que podemos tener y como dije antes no tenemos doble toque para poder bloquear y desbloquear bueno en cuanto a otros dispositivos que montan este mismo procesador este procesador MediaTek 6100 Plus octa-core de 6 nanómetros de fabricación una frecuencia de reloj de 2,2 GHz bueno tengo una Mali G57 DDR4X sería lo que es la RAM y bueno Realme 12 aquí hay los dispositivos Redmi 13 el mismo dispositivo que tengo en el diseño mi cabrador al principio un poco en Mi 6 bueno algunos dispositivos de Samsung y demás también montarían este procesador de MediaTek que he estado utilizándolo y la verdad que no me ha dado muchos problemas la verdad he estado utilizando como siempre para el juego de Call of Duty y vais a ver cómo se mueve y no ha lagueado la verdad está bastante bien me ha sorprendido esperaba yo que iba a ser casi injugable pero para nada se ha podido jugar bastante bien y yo creo que si queréis gastaros poco y mover este tipo de juego no unos gráficos ultra mega altos pero bueno ver una puntuación en AnTuTu de 440.000 puntos yo creo que para un uso corriente de un adolescente y demás yo creo que puede ser buena opción de compra con estos 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 vamos a ver que cargue un segundito ha cargado bastante rápido la verdad ahora vamos a hablar de sus cámaras he hecho unas cuantas fotografías y vídeos ahora comentaré cómo va este sensor de 50 megapíxeles otro de gran angular de 5 megapíxeles y bueno no está mal no son móviles económicos como estamos hablando ahora cómo se mueven mira la configuración que tiene los gráficos alta calidad gráfica media distancia y se puede jugar bastante bien ahí la guía la verdad ahí la guía vamos a seguir pero bueno que es jugable estoy jugando ayer bastante tiempo y la verdad que fue bastante bien madre mía como son estos hippies eh como voy a quedar tranquilito boom ahí han muerto ahí han muerto ahí han muerto ahora qué ahora qué chavales ahora qué chavales como se mueve el bicharraco ahí vamos a tomar esto que es esto que es voy a reventar otro mundo yo voy a reventar otro mundo dónde están los hippies dónde están los hippies ahí chavales dónde va dónde va dónde va dónde va dónde va ¿Dónde está el logitío? ¿Dónde está el logitío? ¡Toma! ¡Toma ya! 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 ¡Ay, loco! ¡Toma! ¡Me cago en la madre! Venga, vámonos, chavales Vámonos Y ya termino ya Y vamos con el tema de las cámaras Para mí algo importante, la verdad ¡Mira cómo se tira esto, Dios mío! Y bueno, fijaros que lo mueve Tampoco es nada de otro mundo No es como jugar lo mejor con otro dispositivo Con el Mi 10 que os comento Ni con el Mi 11 Ni con dispositivos actuales Ni con el Realme 6 de 500 pavos Ni con el último procesador de Qualcomm Bueno, no es No es lo mismo ¿Dónde vas? 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 Estoy repintando a todo el mundo aquí ¡Vaya la ley a ver! ¡Toma! 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 Así que bueno Fijaros como se ha movido La aspiración de Google Pero bueno, ahí está la demostración de cómo se mueve este dispositivo La aplicación de Galería Y bueno, ya sabemos que tenemos Android Stock Se nos habéis dado cuenta Todas las aplicaciones que vamos a tener Para fotografía y demás Son de Google Para que no sea una capa muy pesada y fijaros cómo se mueve este terminal, continuar sin copia de seguridad, vamos a entrar en la biblioteca en cámara y bueno, voy a enseñar las fotografías y vídeos que he hecho con el terminal este no ha sido solamente con esta con este, el lunes y ya está no sé por qué me sale más fotografías cámara vamos a entrar biblioteca, cámara captura de pantalla cámara ver todo vale, aquí sería y estas son las fotografías que he realizado y lo que es el vídeo vamos a entrar dentro de la aplicación de cámara se mueve bien ¿habéis visto? tampoco es tan lenta fijar la configuración que tiene ajustes detección de escena, marca de agua tamaño de la imagen 50 mila píxeles, alta resolución he hecho fotografías también con este con este modo calidad máxima 1080 tocar para disparar el espejo gesto para capturar la palma eso está bastante bien como dispositivos de Xiaomi tienen la palma se la reconoce y directamente hace la fotografía modo macro mira cómo se mueve no es muy buena la verdad x2 y buena zoom por 2 fíjate, fijaros las fotografías que he realizado ahora lo voy a dejar mejor ¿no? fijaros esta moto el selfie no está mal me la esperaba peor la verdad fijaros ahora dejaré la fotografía y vídeo estuve grabando también un poco para ver cómo se movía timelapse también lo dejaré me estuve pelando mi morito modo macro fijaros la fotografía que hice un momentito a ver si pertenece esa fotografía a este dispositivo a ver información ubicación en Xiaomi ya no sería sería este del Mi 11 pero qué buenas fotos y bueno voy a dejar la fotografía y vídeos para que veáis este sensor de Samsung con una focal 1.8 con este flash solamente tiene dos sensores y bueno vamos a ver vais a ver cómo se mueve este dispositivo con el selfie de 8 megapíxeles ¡Gracias! ya terminando con el dispositivo deciros que tenemos 5.3 en cuanto al bluetooth para un bajo consumo energético también deciros que tenemos NFC para el tema de los pagos por si queréis meter lo que es vuestra tarjeta bancaria y demás la posibilidad de poder pagar con el terminal y bueno de momento no he visto lo que es la radio FM por lo menos en esta versión del dispositivo no hay radio para que lo que veáis también no tendría radio y lo último que me queda son estos 5.100 mini amperos de batería que es lo que veo que está bien porque con este tipo de dispositivos fijaros 75% llevo ya casi un día por ahí con él y gastar un 25% solamente no es nada y sí que es verdad que solamente tendría carga rápida 18 vatios que ni es carga rápida ni nada así que bueno tendréis que contar también lo que es el cargador aunque bueno siendo de 18 vatios te puede servir cualquiera que tengas por ahí en algún cajón y bueno así que no me enrollo más con este dispositivo espero que os haya gustado que me deis un buen like que os suscribáis al canal y seguramente haré comparativa con este Redmi 13c así que nada espero que os haya gustado y un saludo